La Alga La Tía Moviendate 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 Con el mundo Ve a lo rica que tu esta Que tu esta Freaky Y no tengo que aportar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Tú no eres bebecita, tú eres bebezota Friquito una masa te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Mami, dime dónde deje resumen Sé que te dejo te asume Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que me hiciste, levite Dale, dale, escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jankando a ver si coincido Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere nada fijo Ay, pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que to' el mundo vea Te alargico que tú estás, que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Making your bounce, come on 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 Ay, qué raro que no has llamado Un par de filas ya quemado Pensando en ti, en todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablaba que te gusta de mí Que siempre estoy de Gucho, de Prada Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba ¿Qué vas a hacer hoy? Estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Royce? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy Dijo mi número telefónico a nadie le doy Donde quiera que nos veamos en el radio Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor La mami me vio con todas las prendas y casi se desmayó Señora la que empieza a bella quiarme, ella no yo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí, tapo el Guayaquil Pero este es el John King Ay, girl, qué raro que no has llamado Un par de filas ya quemado Pensando en ti y en todas las posiciones Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche que en la borra Tú me dejaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche Porque la noche, la noche Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar y algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y él no me olvida, la suerte está charla Se me enredaba el pelo en la pantalla Saben que es solo lo hago de leyenda Yo subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un miobrillo y es un ángel Lo tengo juqueado como si fuera toque Baby, entre nosotros nunca competimos Y preguntan, dicen ellas, todo lo recortable Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Qué rico sería eso Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Papi Te peleo, ay Dios mío, qué rico Dios mío Nos peleamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos, bueno Si tú quieres, ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo verá Los cabrón que los pasamos Y está bonita, bonita el shorty Desde mi duro te digo I'm sorry Siente que bonito te queda el turning Volvamos con mi cama y hagamos un party tú y yo Imagínate en mi cuarto Lumbiéndote a besos Como en lo viejo tiempo Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Lumbiéndote a besos Como en lo viejo tiempo Qué rico sería eso, baby Viggle like you're tryna make your ass fall off Viggle like you're tryna make your ass fall off Viggle like you're tryna make your ass fall off Viggle like you're tryna make your ass fall off Wiggle like you're tryna make y'all, wiggle like you're tryna make y'all, wiggle like you're tryna make y'all ex fall out Tú me haces pegar, no sé, pero me tienes mal Yo no quisiera pensar que no te quiere enamorar Tú me tienes loco, a veces pienso es que si no te toco, yo puedo morir Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido Consuna, baby, tú eres única Ta dura y que usa la lógica Mata, sale en corto y no le importa na' Una abusadora la tiene apretá' El oso sale, todo el mundo se esconde Que nadie le responde, agacha ese oto pa'l amor Que, baby, tú quieres bailarle entonces Ponte, derrete hasta Londres, de Israel hasta Ponce Tú me tienes loco y sin idea Báilame pa' que todo el mundo la vea Quiero verte como te menea Tú me tienes loco y sin idea Báilame pa' que todo el mundo la vea Quiero verte como te menea Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido Alí, 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 ALI 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 Yeah-aah, yeah-aah Hey Se miró al espejo y vio que estaba en hola porque estaba en hola y quiere perrear yradar una nota Yo, te asusté esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellas peras Y perreártela la noche entera Solo era en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, qué afrenta Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el tato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Dice que está soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo Canaan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey Tú te mueves rico como la T-11 Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú te apuesta y quién se atreve Dime quién se atreve Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella halo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra mujer que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle beso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender Que yo la puedo defender Que yo la puedo defender Ella es buena pero le gustan los malos Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella halo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra mujer que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle beso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender Yerda 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 Atención Everybody to the death floor Everybody to the death floor I'm a ready Lucky me can't wait Hey, are you ready? Go! Déjate llevar por la adrenalina Y el ritmo de esta canción Manos pa'l suelo Nálgas pa'rriba Sientes la sensación Swim, 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 swim Go! Everybody to the death floor Everybody to the death floor Everybody to the death floor Hey, hey hey Hey, come on Siente que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 zoom Oye, nena, si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 báilalo Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Everybody to the dance floor Everybody to the dance floor Everybody to the dance floor Baby, come, come, come on Cuando salgo no quiero llegar Tú tienes algo que me hace delirar Yo no sé El baile lo mezclo con el alcohol El negro le da fuego del calor Dime si es mejor Si no vamos a vapor Dale mami, baila mai El ritmo tú lo traes Llevo pa'l letra o'etrae Me gustan de tu shine Me gustan de tu shine Me gustan de tu shine Me gustan, me gustan, me gustan de tu shine Me gustan de tu start Me gustan de tu ganar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!